Gracias por adquirir Pressure King Pro, la olla eléctrica 2 en 1, que cocina deliciosas comidas mucho más rápido y fácil que los métodos tradicionales, simplemente apretando un botón. Hoy lo sacamos de la caja para conocer cómo funciona y todo lo que incluye. Comencemos. Lo primero que encontramos al abrir la caja es un manual de usuario con todas las descripciones y especificaciones del aparato completamente en español. También un completo recetario con muchas ideas para inspirarte en la cocina. Luego ya nos encontramos con la olla eléctrica. Esta también incluye una olla interior con capacidad de 5 litros, una espátula para utilizar con tu olla y así evitar dañarla, un vaso medidor para ayudarte a preparar con exactitud tus recetas y una bandeja especial para cocinar al vapor. La Pressure King Pro cuenta con una avanzada tecnología de cocción al vapor, 12 programas para diferentes preparaciones, su moderna pantalla digital se activa directamente al tacto y te permite seleccionar el tipo de cocción con un solo botón. Si a vos te gustaría preparar un delicioso guiso o estofado, contás con la primera función y podés ajustar el tiempo dependiendo de tus ingredientes hasta 40 minutos. Si querés preparar un arroz delicioso y sueltito, es tan fácil como apretar este botón. Si le agregás otros ingredientes, podés ajustar el tiempo hasta 20 minutos. El pescado también cuenta con su programa específico y te permite ajustar el tiempo hasta 15 minutos. Tus carnes pueden quedar blanditas seleccionando este botón, que dependiendo de su necesidad, te permite cocinar hasta 60 minutos. Para cocinar todo tipo de pastas sin morir en el intento, también contás con esta opción. Podrás ajustar el tiempo hasta 15 minutos. En la Pressure King también podés preparar deliciosas sopas, simplemente apretando este botón. La cocción a vapor es infaltable en este aparato, por eso cuenta con su programa específico. Solo debes apretar este botón y listo. Si necesitas realizar una previa cocción antes de utilizar la presión de la olla, también lo podés hacer con este botón. La Pressure King cuenta con botones específicos para programar el tiempo. Si tu receta ya está lista, pero todavía no llegan los invitados, la podés mantener calentita y en el punto justo con este botón. Si necesitas más tiempo, incluso contás con la función de cocción lenta. Cualquiera de las funciones puede ser cancelada en cualquier momento, utilizando este botón. No te olvides que la olla necesita un tiempo de liberación del vapor antes de abrir la tapa. Es muy importante para que la olla cumpla con un buen funcionamiento, seguir las siguientes indicaciones. Lo primero, nunca cocinar sin la olla interior. La misma cuenta con un nivel mínimo y máximo de agua que debe llevar, dependiendo siempre de cada receta. Las medidas están bien especificadas en la olla. Nunca se debe utilizar la olla sin líquidos. Si la tapa no se cierra, debes comprobar que la tapa interior y el sello de junta estén correctamente colocados. Desde hoy podrás preparar deliciosas recetas con la Pressure King Pro. ¡Que lo disfrutes!